Continuamos con más información, a partir de este lunes 8 de enero, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aplicará una reducción de operaciones por hora, pasando de 52 a sólo 43. La disminución se retrasó hasta este mes debido a una solicitud realizada por la CEMAR, quien administra precisamente este puerto aéreo. El objetivo de esta prórroga era minimizar así las afectaciones tanto a pasajeros como a líneas aéreas para esta temporada alta invernal, que inició, como ustedes saben, el pasado 29 de octubre del 2023. Esta sería la segunda reducción ya que se realiza en este principal aeropuerto del país. La primera fue a finales de 2022, pasando de 61 operaciones por hora a 52 y ahora a poquito más de 40. Imagínense.